Bienvenidos a Dusty Trip, el viaje polvoso, acompáñenme que estoy un poco apurado Me dijeron en los comentarios que había combustible gratis cerca de esa motocicleta y bueno, lo voy a aprovechar Muy bien, con la camioneta lista y preparada para el viaje, además de estar limpita y cargado el tanque Les voy a comentar lo que vamos a hacer hoy Vale, les voy a comentar un poco que es Dusty Trip por si no lo conocen Dusty Trip es un juego en el cual nos subimos estos autos Y manejamos por el desierto hasta la infinidad, un desierto lleno de peligros y de porquería Hace poco agregaron esas tapitas de botellas que ven ahí arriba, que son una nueva moneda Esa moneda se consigue vendiendo cosas en los diversos shops, además de consiguiéndolas en las diversas paradas Lo que vamos a hacer en esta run es una casa del tesoro Vamos a ir buscando en las diferentes paradas estos ítems que pongo en pantalla, que son los ítems más caros del juego Con el objetivo final de volvernos ricos Y tal vez conseguir la nueva metralladora que está por ahí dando vueltas Ok, y vamos al camino Bien, tenemos comida, tenemos combustible, de hambre vamos más o menos Y lo más importante es a ustedes, ahí están, mírense, esa es su carita, mírenlos Uy, amé ese gato eh, me encanta A ver recuerden, ¿cuál es nuestra misión chicos? Muy simple, juntar chatarra y venderla Estuve juntando un poco de chatarra, fuera de cámara tengo 729 No las pienso gastar hasta que arreglen los mercados, me parecen muy caros los precios de los mercados Muy bien, una casa a la distancia, no sé si es buena, es mala Estoy cansado que me toquen estas casas feas, no sirven para nada estas casas, miren eh Voy a pasar rápido, no tienen nada Solo enemigos Hello Solo enemigos, ¿vieron? Enemigos y creo que dos ítems Kilómetro 1000, no hay problemas Amaría una daga de vampiro Pero primero necesitamos armas El objetivo de este rano en realidad es hacer dinero Llegar hasta el pueblo fantasma estaría genial Muy bien, es hora que empiecen a aparecer cosas Vamos ¿Uno puede tener suerte? ¿Mucha suerte con los jobs? Muy mala suerte con los jobs, les aviso Les pueden no tocar un job directamente A ver Un motor mejor Yes Ahora necesito algún tipo de arma para matar estos sujetos Ah, dos motores mejores Hay un motor de V8 El tema es que no estamos para un V8 Voy a agarrar esto aquí Me voy Me voy, me voy Nada más, nada más Nada más Quiero el motor Tranquilos Se ponen locos Tiene gas Está bien, no importa Podemos cambiar el gas y el aceite que tiene Por un aceite de nuestro motor actual Para los developers, un tip Dejen aunque sea un arma melee en el inicio Hay un radiador mejor No lo puedo creer Es la mejor stop del universo esta A ver Necesito algún tipo de Esto Bueno, necesito que salgas Ahí está Bien, sacamos a uno Esto me lo tengo que llevar Bye, bye Ok, 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 ok Si se buqueó me gusta Permiso Voy a sacarlo de abajo tuyo Ay, qué molesto A ver Metete ahí Eso, eso Ay, qué bien Quédate ahí un rato Pesado Agua 15 litros Listo No me preocupes Pero el agua un tiempo El motor Hay que cambiar el motor No solo hay que cambiar el motor Sino cambiarle el aceite Mientras nos está atacando un enemigo Ahí está, ahí lo tengo A ver Eso Listo, listo Tuki Tengo una hamburguesa de repuesto para el hambre No pasa nada Vamos Ahí Oh, oh, oh Bien, motor mejor Me como este pan Ah, puedo agarrar el escudo A ver Papito Buguate en el techo Si es posible Ay, mira cómo lo trabé Le hice la maniobra Genial Ah, comida Esto No lo desbuguemos No lo desbuguemos Limpiemos el auto Genial Vi una pistola La necesito Tapitas El objetivo, el run Gas Prioridad El gas No, 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 no No, no Oh, se desbugueó Qué problema ¿Por qué no te quieres quedar en la ventana? Es linda Quédate ahí Hoy lo saqué Oh, shi, shi Oh, shi, shi Los atropello Así Clink Clink Clip Dejo el motor andando Necesito la pistola Esto Necesito Chau Cuesta Brinco Brinco Y me siento Cierro Vámonos Listo Listo Perfecto Perfecto Pistola Limpio el auto Tengo todo Vámonos Mejor motor Mejor rodeador Una pistola Con bujible Agua O sea Eso sí que fue una buena Primera parada A ver Voy a dejar el auto andando Solo un segundo Me quedé sin música En el playlist Ahí está Estoy escuchando musiquita Mientras manejo Voy a tener que usar el arma No me gusta Usar el arma En estos tipos No me gusta usar el arma Porque he tenido ranza En las que no he podido Matar a los bandidos No me alcanzaban las balas Bien Pero ahora con esto limpio Más tranqui Aceite No está mal ¿Que para qué son esas tablas? Muy buena pregunta Pequeñitos Son para robar en el mercado Si es necesario Esto sale de dinero Vamos a guardarlo aquí Con lo más importante He descubierto Que la carga valiosa Es mejor llevarla adentro Porque Si me pega un rayo Que Lo más probable Es que me pegue un rayo No sale todo volando Para todos lados ¡Uh! Vampiro 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 Es la ran Gente Es la ran Tengo una pistola Que creo que es suficiente Si no es suficiente Volveré después Y lo mataré ¿Dónde está el vampiro? Tengo que dispararle Específicamente al vampiro Si no No lo veo ¿Dónde está el vampiro? ¿Es eso el vampiro? Si creo que es eso el vampiro Creo que es ese cuerpo Que está ahí abajo Está aplastado Por su propia iglesia Mientras las balas lo golpeen Puede hacer lo que quiera Diecisiete Diecisiete tiros Un vampiro ¿Ok? Para que aprendan Y dejó la daga De las almas La única arma Que necesito Vamos a empezar A entrenar A este bebé Por ahora es débil Pero ya van a ver Un alma Dos almas Aquí en el uju Te voy a dejar la cara Linda linda El motor de vampiro No nos importa Pero ni un poco Estamos yendo muy rápido Un shop Vamos a vender Vamos a vender algunas cosas ¿Qué tenemos para vender? A ver Tenemos esto nomás Él no vende Nada interesante La verdad Nada que valga la pena robar Doce tapitas Para casa Con estas tablas Le podemos robar Pero no es el caso Para mí Ahora que tenemos La daga del vampiro No me interesa Porque tengo combustible Tengo agua Estoy bien No necesito nada De él En realidad comida Tal vez Pero voy a encontrar No, no Otro Otro Wow Wow Tengo rants En las que no me toca Ni uno La daga todavía No es tan poderosa Como para pelear Contra al vampiro Kilómetro 4000 Podemos volver a matar al vampiro Con su propia daga Ya el puente Llegamos al puente antes Está medio descajetado En los metros Necesito almas Ahora Necesito almas Para mejorar esa daga Estoy contento De que hayan cambiado el puente A algunas personas No les gusta Pero estoy contento Porque esto me permite Volver ahora Si quiero Puedo volar Es un puente Ahora es un puente de verdad Está reparado Miren lo fácil que se pasa Tricky Listo Hola bro Uh Dos Genial Nada personal Mis amigos Necesito sus almas No No A ver Aquí dentro De haber comida Hay gente ¿Dónde están los muchachos? Aquí Ok Dos golpes ya Nyom Nyom Esta me la voy a guardar No es necesario Que me la coma ahora Aceite No necesito Esto es comida Me voy a guardar Un chocolate acá De emergencia Por si me da un rayo O algo Porque los rayos Te pueden dar En cualquier momento O sea Ustedes quieren que vuelva No va a matar al vampiro Con la daga Entiendo que ustedes quieren Uh Aquí hay muchas almas Estos calurones Son peligrosos Vengan chicos Ah Casi Todavía no Pero Todavía no Voy a aquella casa Y probablemente vuelva Para atrás ya Vamos a matar al vampiro ¿Dónde están los habitantes De esta casa? Toc toc Soy yo Roby el corta almas Casi de un golpe Ni nadie más Aquí dentro Oh Que decepción Igual me parece Que con los que están Fuera de la iglesia Es suficiente Para cargarla al máximo Esto se vende carísimo Pero no vale la pena La radiación que te da ¿Por qué dicen el vampiro? Tengo ajo Y una daga O sea Está muerto vampirito ¿Me llevamos? ¿Me llevamos? Sí ¿Me llevamos? Sí Lo sé El objetivo era hacer dinero En esta rampa Pero está siendo mucho más épica ¿No? Y vamos a hacer dinero No se preocupen A ver Aquí Vamos más despacito A ver Bien Listo Es ahora la parte peligrosa Aquí Hay que ver donde está la rampa Perfecto Ojo 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 Que pasaron cosas Gente Pasaron cosas Es 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 Salvable Esto No pasa nada No me esperaba Esa reacción Bueno Adiós La camioneta Decidió Que se iba a caer Lo decidió Dijo Listo Yo Yo me caigo Tipo Hashtag Me caigo ¿Si puedo recuperarla de acá? Voy y lo apuñalo No dejé la de acá Yo voy vampiro Ok La iglesia no estaba tan lejos Creo A ver Si puedo Miren ahí Ahí se puede subir Qué lástima Era perfecto esta rampa Pero bueno No importa Con el bug No se puede pelear Uga Chaca Uga 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 Chaca Uga Uga Positividad Gente Hay que ser positivo Con las cosas Estoy contento Tengo esta daga Amo esta daga Estoy feliz con eso Estoy a punto de matar Un vampiro Con su misma daga Me parece bastante épico Llegamos a la iglesia De la perdición Porque por esta iglesia Perdimos la camioneta A ver Ven vampiro Me ves Estoy aquí por ti Los mutantes A ver si vienen los mutantes Uy cuánta gente Cierto que se multiplican El vampiro Voy a tener que tomar más almas De tus seguidores Vampiro Ven aquí Maldito Uy está detrás Y si no Miren esto Dos daga Ojalá pudiera usar las dos Sácate Me gané un poquito de pan Y bueno Y ahora es hora De empezar la otra run ¿No? Porque Estoy como Bien 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 chingado Esta fue su cara Cuando nos caímos del puente ¿No? ¿Cómo están ahí atrás? ¿Bien? Esta camioneta huele mejor La otra valía A sobacos de vampiro Eso me gusta Al inicio de una run Y rápido Recto acá Sin miedo Sin miedo Acá sin miedo No volanteen Porque se caen Uy Uy El viento Me está llovando Uy Sí, sí, sí Pero llego el viento Vamos a surfear Tengo el viento atrás Al fin una buena Voy a apagar el motor Porque esto Esto es viento Nomás Un poco fuerte ¿No? ¿Ayuda? ¿Qué es este viento? Paren 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 No, ¿Dónde estoy? Pero nunca había pegado tan fuerte Bien, acá están los palos Quiero un poco de acción Quiero llegar al campamento de bandidos Ahora Necesito un poco de acción Necesito disparar Uy, como tironea el checkpoint este Tengo el sol en la cara Me da ahí Me deja ciego O sea, es un sol de mentira Pero no puedo evitar Instintivamente Entre cerrar los ojos ¿Qué pasa? ¿Murió mi personaje? ¿Estoy en el cielo o algo? ¿Por qué? Está todo muy raro este mapa No, está como divino Unas planicies divinas ¿No? Además estoy Súper inclinado Miren Miren lo que está La tierra Estoy escalando Una montaña O algo No sé ¿Saben qué? Me parece que los contadores de metros Están buggeados Pasé el cheque Porque en el kilómetro 6 Y el puente en el 5 Está mal el contador de metros Me parece Entre varias cosas ¿No? Por ejemplo Que el motor no tenga la potencia De trepar una colinita Es terrible Tengan ganas de caminar A esta velocidad Oh, me Cachil, bro ¿Cómo me va a parecer un tornado En la subida de una montaña? Esperar a que pare No, no No se puede Voy muy lento Vamos, bebé Vamos Acelera Acelera Maldita sea Acelera Ah, está avanzando Ven Quedó como en piloto automático Me voy a comer hamburguesa Bueno, me cansé Gente, no tengo ni idea De cuánto más tengo en subida Yo no puedo estar yendo A medio metro por segundo Vamos a tener que recorrer Algo un poco más potente El camino Penoso Más que polvoso, eh Qué manera de pasarla mal Jajaj Bien, bocamos el V8 Tengo que ponerle el aceite La tapa era ¿Dónde es la tapa de esto? Aquí Tengo un poco de diésel por aquí Muy poco Este motor igual me lo llevo Por si las dudas Oh, Dios Ahora sí Esto tiene que arrancar ahora Claro Este sí trepa Dios mío Dios mío La subida Es que no se puede La subida con el otro motor Vamos Ruje, bebé Vamos Oh, Dios Me agarró el viento de atrás Ahora Apago, apago, apago Apago, apago Porque no veo nada Dios 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 Me voy volando Me voy volando Estoy volando ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Llegué a los menos Nueve No sé ¿Qué era ese número? Tiene que haber sido un récord Aquí les dejo un clip De una run En la que sí pude vender muchas cosas Me gustaría que aparezca un shop Antes del pueblo fantasma Me gustaría vender O sea, quiero vender Todo lo que tengo Dios mío Ah, hay un shop Al fin Hola, den Ok Esto va a tomar tiempo Pero tengo que poner todo a vender Ok, eso es todo lo de la camioneta Excepto ese barril Y ustedes Que a ustedes no los voy a vender Vamos a ver 205 tapas Quiero ver cómo se ve esto Wow Miren esto Miren todo lo que es A levantar A levantar ¿Alguna vez vieron tantas tapas? Nunca Fantástico Bueno, como pueden ver Se puede generar buena cantidad de chapitas Centrándose en estos productos específicos Para vender El tema es que los mercados son muy caros Todo sale más de 200 300 chapitas Así que Mi consejo es Guárdenselas Aunque sea hasta que bajen los precios Porque para mí van a bajar los precios No tiene el sentido Los mercados como están ahora Y llegó la hora del minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Y ustedes me dejan respuesta en la caja de comentarios Voy a estar dando corazones a toda la gente que responda Corazones rojos Como ese cartel de ahí lo ven La pregunta del día de hoy es ¿Cuál ha sido su viaje más largo? ¿Más horas viajando? ¿Cuál ha sido su dusty trip? Déjenme la respuesta Activen la campanita Dejen like Nos vemos en la próxima No se olviden de reclamar El free revive este Me hubiera salvado en esta situación Nos vemos en la próxima Bye